Patriotas, volvamos a decir rechazo. Este domingo 7 de mayo, posterior a las elecciones consejeros, nos reunimos a las 19 horas en Plaza Pedro de Valdivia, comuna de Providencia, Metro Inés de Suárez, para desde el primer día decir en contra a la nueva constitución, que ya está plasmada en 12 bordes, que no se pueden modificar. El rechazo se pone de pie nuevamente para salvar la patria. Asisten familia.